Estamos ubicados en el barrio San Agustín, donde los vecinos apelaron a la creatividad, podríamos decir, porque han armado un muñeco sin brazos, en lo que es una cloaca a cielo abierto, que estamos observando aquí en el medio de la avenida. Macri, así me cortaste los brazos, dice el cartel que han creado los vecinos de este barrio, porque tienen una cloaca a cielo abierto, en lo que es la avenida principal del barrio. No es por ello que están aquí reunidos y nos van a contar acerca de este reclamo. Sí, nosotros llamamos, pero cuando llamamos el sanitario no viene nunca, y tienen que estar esperando, llamar, 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 nunca viene, y el presidente del barrio no se hace ver, sabemos si tenemos o no tenemos, presidente, por eso. Vos ve cómo está acá, tiene una guardería ahí enfrente, los chicos están ahí, comen ahí con el olor, los vecinos, y acá, mirá cómo es esto, no puede ser, el presidente no sé si vos lo llamás, no viene a ver, no se preocupa por el barrio, nada, así está muy bien con las cortadas de la señora, vienen para allá, para el fondo. Estábamos hablando de que había problemas también con ratas, roedores que aparecen aquí y se dirigen hacia la cortada, me explicaba. Es increíble la cantidad de ratas que hay llegando al toronjal acá por esta cortada, pero nadie, pero nadie se hace cargo, nadie. Sí, muy bien la comisión nueva que está ahora, pero no aparece, ellos nos vienen a mirar más o menos. ¿Cuánto tiempo que están haciendo este reclamo? Y más o menos, ahora como unos seis meses más o menos, pero no aparece nadie. Y esto, esto es increíble. ¿Quiénes fueron los que hicieron este muñeco? ¿Lo colocaron aquí en el medio de la calle para que, bueno, se pueda ver un poco más lo que es el reclamo? Sí, los vecinos acá los colocaron ellos, los vecinos que estamos principalmente acá adelante, porque acá se ve, somos nosotros los que nos produce esto, porque somos los que estamos más cerca. ¿Todo el día tienen olor? Todo el día no se puede estar, no se puede comer a veces, hay que estar encerrado porque el olor impresionante que hay. ¿Qué pasa cuando llueve? Ah, cuando llueve no se puede andar, lo que es la cortada, esta no se puede andar. No se puede andar, no hay zapatillas que aguante porque se moja todo, porque no se puede andar.